Iñak no pudo prolongar ahí para el diente, atento estuvo, sin broncas, ahí, a vivir la recuperación de Cariocor, así van para el diente, esta la puede hacer crecer, sigue diente, diente, hacia donde está Fulgencio, por donde acompaña el francés, sigue Fulgencio, la quieren solo, ¡el disparador! ¡De Tigres! ¡Gol, Lady Haití 5G, innovación con propósito! ¡Vaya manera de aparecer el diente! Llegó como flecha, Fulgencio la puso ahora sí ahí, en la zona donde se hace daño, la recibe sensacional, y por supuesto que es un gol por México, Gol por la educación que beneficia, con cinco becas de excelencia académica, a jóvenes universitarios, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa, y QDN, esto es un auténtico dientazo, Aldo! Este es un golazo, hablando colectivamente, por parte del conjunto de los Tigres, primero...